¿Qué hay en Gambito de Dama, del arte lowbrow, de las pinturas de Caravaggio o de los dibujos de Escher? Hola, soy Antonio García Villarán y no veo absolutamente nada. O sea, me voy a tener que quitar esto porque si no, no voy a poder hacer el vídeo. Un momento. Ahora sí, en este vídeo te voy a hablar de Gambito de Dama, que es una serie que he visto hace muy poco tiempo que me ha encantado. Ya no solo por la iluminación, por la trama, por el vestuario, por la historia, por los protagonistas. No, no. También me ha gustado mucho porque, sinceramente, creo que está inspirada en movimientos artísticos como el lowbrow. E incluso muchas de las escenas recuerdan a cuadros barrocos. Y la propia estética, que lo vamos a ver en este vídeo, tiene mucho que ver con Escher. Siéntate tranquilita que esto te va a gustar. Gambito de Dama es una serie que está haciendo historia. ¿Y por qué? Pues porque tiene mucha amiga. Porque ya no es solo la historia muy bien contada de una chica que juega al ajedrez. También, a través de su estética, hace que recordemos a artistas como, por ejemplo, Mark Ryden. En 2017, hice un blog en el que visitaba la exposición del CAC de Mark Ryden. Y vas a ver cómo su estética es muy similar a la de Gambito de Dama. De hecho, hay algunos cuadros que recuerdan a fotogramas de la película. Por ejemplo, este. Aquí, la protagonista, Beth Harmon, llega a su nueva casa y aparece en un salón en el que hay dos cortinas. Muy parecidas a las del cuadro de Mark Ryden. E incluso, los colores que tiene toda la casa. Las paredes con el papel pintado. Y la propia composición de la escena recuerda mucho al cuadro de Ryden. Además, fíjate una cosa. Muchas de las veces que aparece la protagonista, el plano que utilizan es un plano picado. O sea, la cogen desde arriba. ¿Para qué? Para que los ojos se vean muy grandes y además para que la cabeza sea más grande que el cuerpo. Esto es lo mismo que utiliza Mark Ryden en sus pinturas. Sus personajes, que en muchas ocasiones son niñas, tienen los ojos muy grandes. Los colores que abundan en su pintura son, pues, colores pastel, verde agua, celeste claro, rosa palo. En fin, que son colores propios del movimiento low-brow. Pero hay más, ¿eh? Estas imágenes de los ojos grandes, ¿no te recuerda a una película de Tim Burton? Efectivamente, Big Eyes, que es una película que está basada en hechos reales y que narra la historia de la artista Margaret Kane, que es la que pintaba estos niños y niñas con los ojos grandes. A veces los pintaba llorando. Y que tiene una historia muy particular, porque el marido se hacía pasar por ella. En fin, no te voy a hacer mucho spoiler, porque quiero que veas la película, que seguro que te va a gustar. Bien, pues esta estética de los ojos grandes ya la tenemos tan metida en la cabeza que cuando vemos fotogramas de Gambito de Dama decimos, bueno, esto nos resulta familiar, esto me gusta. Aunque sea un poco creepy, aunque te digo, a mí, por ejemplo, lo creepy me agrada. Pero toda esta estética viene de un movimiento muy reciente, bueno, reciente de los años 80. Aunque se le conoce como surrealismo pop, el nombre oficial es Low Brow, que es una corriente artística que, sinceramente, para mí es pura fantasía. Y se originó en Los Ángeles, California. Al principio esto era un movimiento underground, que unía al cómic con la música punk. También estaba por ahí la cultura callejera, el hot road. Sí, sí, la cultura del hot road son estos coches antiguos que le ponían motores muy potentes y que tenían una estética muy concreta. Aunque también tiene un poco de estilo steampunk, que, por cierto, también se originó en los 80. Dentro de este movimiento artístico podemos encontrar a creadoras como la italiana Nicoletta Ceccoli. Que, fíjate bien, como tiene muchísimas obras parecidas a la de Mark Riven, ya digo, es un movimiento artístico. Son como los impresionistas, se parecen un poco, pero cada uno tiene sus peculiaridades. Y, en este caso, las obras de Nicoletta se asemejan mucho a la estética de la película Gambito de Dama, no solo por los personajes con los ojos grandes, los colores y todo, sino que, en muchas ocasiones, las protagonistas de los cuadros de esta artista son reinas. Claro, reinas como la reina del ajedrez. Además, no solo son reinas, son niñas reinas. Y Gambito de Dama cuenta la historia, no de una mujer mayor que juega al ajedrez, no, no. Es una adolescente, o sea, casi una niña. Por cierto, spoiler, al final de la serie, la protagonista sale vestida como una auténtica reina del ajedrez. De hecho, el vestido que tiene, que es blanco, tiene un gorro con una bola de lana encima, que si lo ponemos al lado de la figura de la reina del ajedrez, es que prácticamente es la misma estética. Y es que te digo más, eh, el pelaje que lleva ella durante todas las series recuerda mucho a las figuras del ajedrez. Que, por cierto, Lowbrow significa en inglés de mal gusto. Y digo yo, ¿cómo que es de mal gusto? Las obras de Lowbrow a mí, la verdad es que me encantan. Que sí, que son muy barrocas, muy extrañas, porque lo mismo te meten en un cuadro a Mickey Mouse comiendo vísceras, todo con colores pastel, con verdes pálidos, con colores rosas que ambientan toda la escena, pero que esto creo que ya está bastante asimilado, ¿no? El propio Matt Raiden tiene cuadros de niñas cuyos vestidos son literalmente vísceras animales, pero claro, lo pintas así, tan suave, que parece todo como un cómic amable, que dices tú, ¡qué bonitas vísceras! O incluso tiene otros cuadros donde literalmente se ve a una niña en una mesa llena de carne, con un conejito con los ojos rojos ahí, que parece un poco diabólico, o unas comadejas blancas que salen de debajo de la mesa, que si te pones a pensarlo dices, ¿pero qué es este mundo? ¿qué está pasando aquí? A mí me gusta, me gusta. Que no digo yo que en Gambito de Damas aparezcan estas imágenes surrealistas, no aparecen, hablo solo de la estética de estas obras, que por otro lado imagínate qué fantasía, que hubiesen aparecido conejitos por ahí, muñequitos por allá, hubiese sido un buen punto. Que por cierto, si te gusta el Lowbrow, te recomiendo una cuenta de Instagram que yo sigo, que me encanta, y se llama Lowbrow Bob Surrealist. Pero dentro de este movimiento encontramos las ilustraciones de Sha, que si te fijas bien, también tienen que ver con la estética de Gambito de Damas. Los colores son más potentes, pero las escenas, también con los papeles pintados, con esos encuadres, esos personajes ideales. ¿No te recuerda a ti a muchos de los personajes glamurosos de esta serie? Y no puedo olvidar la obra de Marion Peck, que es la esposa de Mark Raiden, que por cierto, los dos hacen una pareja maravillosa. Este cuadro representa a una mujer que creo que está muy inspirada en la Yoconda, pero al estilo Lowbrow, y está haciendo una sardineta al espectador. En cierto modo, Gambito de Damas, aunque no haga sardineta física, aunque no la haga la gente así, pero sí las hace simbólicamente a muchos de los que están en esta serie, ¿no? A la sociedad misma, al patriarcado. Me estoy viniendo arriba ya, tranquilo. Y dentro de este movimiento Lowbrow, aquí en España, tenemos al gran Sergio Mora, que a mí su obra me encanta, que también hay algo de Gambito de Damas en Sergio Mora y viceversa, y que yo, cada vez que hago el proyecto Arco y voy a las ferias, encuentro sus obras y, chicas, a mí me gustan. En Lowbrow se mueven los límites borrosos entre la alta cultura y la baja cultura, que es algo que también ocurre en esta serie. La protagonista viene de lo más bajo y llega a lo más alto. Pero bueno, si quieres que te hable más profundamente sobre el Lowbrow, déjamelo aquí en comentarios y déjame un like para que yo lo sepa. Un momento, un momento, que me acabo de dar cuenta, montando el vídeo, de que cuando Gambito de Damas llega a su nueva casa, en el segundo capítulo, aparecen dos cuadros, o sea, una referencia directísima hacia una artista feminista de siglo XIX, que fue Rosa Boneur, que pintaba animales y además tuvo muchísima fama en su época. Fue la primera mujer artista condecorada con la Legión de Honor en 1865 y en el Museo del Prado de Madrid hay una obra suya, que es una cabeza de león maravilloso. Y, por cierto, aquí se comprueba que esta serie no solo está protagonizada por mujeres, sino que tiene guiños feministas por todos sitios. ¿Pero qué pasa con las obras de Escher? Pues también bebe mucho Gambito de Damas, de los dibujos y grabados de Escher, por ejemplo, cuando ella está tumbada en la cama y se le aparece en el techo esas jugadas de ajedrez, esas imágenes imposibles. Todo eso lo podemos enlazar con las perspectivas cónicas que utiliza Escher en sus estampas. E incluso la imagen del tablero invertido es algo que Escher utiliza mucho. Si miramos su dibujo, tiene muchos que están inspirados en el ajedrez. Y, claro, el blanco y el negro, que son colores que él utilizaba mucho y que son los propios del ajedrez. Cómo a través de los espacios negativos una figura se convierte en otra cosa. Cómo actúan el fondo y la forma indistintamente. Y, por supuesto, no podemos olvidar la geometría de los estampados de casi todas las habitaciones que hay en Gambito de Damas. Que esto tiene mucho que ver, además de con la geometría del tablero de ajedrez, con la utilización de la geometría en las obras de Escher. Y, por supuesto, el uso de las escaleras. Escher, en muchas de sus obras, utiliza escaleras que no sabemos si suben o bajan. Y en Gambito de Damas también hay muchas escaleras que ella sube, baja, se queda en medio. En fin, como ya digo, es una fantasía. Pero, ¿qué hay de las obras de Caravaggio y de Artenisa Gentileschi en Gambito de Damas? Pues también hay muchos. La iluminación que se utiliza durante toda la serie tiene muchísimo que ver, está casi copiada o inspirada en la obra de estos dos artistas de los siglos XVI y XVII. El tenebrismo que tienen estas escenas ya las pintó Artemisa Gentileschi en su tiempo y puedes ver cómo, por ejemplo, cuando la niña baja al sótano del orfanato y el conserje o el vedel la va enseñando a jugar al ajedrez, la luz que le da en los rostros, esos fondos completamente oscuros e incluso la iluminación cálida es muy propia de cuadros de Caravaggio. Pero no solo aquí, ¿eh? Ya digo, durante toda la película se utiliza esta iluminación. Y al final de todo, otro spoiler, cuando llega a Rusia a jugar el campeonato, ahí sí vemos claramente cómo la iluminación es absolutamente tenebrista. ¿Y qué se consigue con esto? Pues más dramatismo, más todavía del que tiene la propia serie. Pero ya digo, esto se da durante toda la serie, por ejemplo, en escena donde aparece en el sótano con su amigo Benny Watts y, en definitiva, casi cada vez que se pone a jugar al ajedrez. ¿Qué digo yo? El sótano del principio del orfanato. El sótano donde vive su amigo. Que le gustan mucho los sótanos aquí a directo de esta serie, ¿no? Pues claro, el sótano simboliza la parte oscura del cerebro humano donde todo el conocimiento y toda esa... Vale, paro, paro, paro. También podría hablar de que Gambito de Damas se ha inspirado en obras, por ejemplo, de Edward Hopper o de muchísimos otros artistas, muchísimos otros artistas a lo largo de la historia porque el propio ajedrez es un juego que dicen que originariamente surgió en la India. Claro, ¿cómo no? En India. Y por lo tanto, artistas de todo tipo y de todas las épocas han representado escenas en las que dos jugadores, uno frente a otro, se disponen a jugar en este duelo de inteligencias. Bueno, pero si es que hasta yo mismo, que durante una época de mi vida me dio por jugar al ajedrez, hice también una serie de cuadros basados en el juego del ajedrez y uno de ellos tiene una historia que, bueno, me hicieron una jugada sucia que no sé si contarlo, ¿no? Bueno, creo que ya lo conté en un vídeo. Creo que te lo voy a dejar por aquí, pero te lo resumo. Este cuadro, que lo presenta a un concurso, se llama Jaca la Reina, pues resulta que realmente iba a ser premiado en ese concurso pero no me dieron el premio porque, según me dijo una persona que estaba dentro del jurado, se lo dieron a la persona que ganó porque esa señora se iba a casar y le hacía falta el dinero. O sea, en este juego de los concursos a mí me hicieron trampa o hicieron abuso de poder o de influencia o yo que sé. El caso es que no me salió bien la jugada. Esa es una de las razones por las cuales no me presento concurso. Pero bueno, te voy a dejar el vídeo por aquí, por aquí abajo o por aquí arriba para que veas concretamente toda la anécdota. En definitiva, por esto y por muchas otras cosas, Gambito de Dama está rompiendo récords en Netflix. E incluso está haciendo que muchísima gente se aficione al ajedrez. Y ya te digo, o sea, esto no es una promoción, no me han pagado nada por decir esto que si hago este vídeo es porque me encanta la serie. Y es que claro, una niña súper dotada para el ajedrez, que se queda huérfana, que lucha contra todos los prejuicios sociales de la época, que además coquetea con el alcohol y con las drogas, que tiene un amor no correspondido también, en fin, que quiero que te diga, que tiene todos los ingredientes para que guste. Y si encima tiene la estética low growth, pues mira, ya tiene el completo. Espero de verdad que te haya gustado este vídeo. Si quieres que haga vídeos similares, házmelo saber aquí en comentarios. Revienta el botón de like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos muy pronto. Nada, me voy a jugar al ajedrez un ratillo. ¿Pero con quién juego? ¿Con una canina o con quién? Jugaré contra mí misma. ¡Gracias por ver el video!